Si lo hemos hecho bien hasta ahora, tendremos la oportunidad de controlar a Sam en el inicio del episodio 7 y podremos encontrar la guarida del asesino. Aquí vamos a encontrar los últimos coleccionables de las pistas del hombre misterioso. Si por casualidad al terminar este nivel os falta alguna, podéis mirar la guía de coleccionables en la parte del menú Allí estarán todos los coleccionables y podréis saber con qué personaje se encuentra y dónde y en qué capítulo, etc. El primero que vamos a encontrar está dentro de este cajón, en este escritorio que está nada más iniciar el episodio. Se trata de una ficha de psiquiátrico o algo parecido y bueno, podemos ir pasando páginas para ir leyéndolas. El segundo está girando a la derecha en cuanto llegamos al inicio del episodio, es este papelito que está aquí. Y otro que podemos encontrar se trata del teléfono de Josh que está en esta estantería de por aquí. Aseguraos de leer bien todos los mensajes ya que es posible que se os pase alguno y nos cuente como coleccionable. Una vez hemos cogido ya el teléfono pasamos a la siguiente sala y en la parte izquierda podemos encontrar un tablón con fotos de Hannah y de Beth que también sirve como pista. Continuamos por la parte derecha y podremos bajar unas escaleras para poder reencontrarnos con el asesino, pero esta vez a distancia. O sea, lo veremos a través de una pequeña ventanita que está en esa puerta del fondo. Una vez terminamos de observar al asesino a través de la puerta tenemos en la parte izquierda de esta misma sala otro coleccionable es esta grabadora con la voz del psicópata, del asesino. Gracias a todos por haber venido. Hoy llevaremos a cabo un experimento. Hola, hola niños. Nah, no, eso no. Hola peregrinos. ¡Madre mía! Subiendo las escaleras y continuando por el pasillo llegaremos hasta una doble puerta. Esta es la sala donde nos encontramos con Ashley y con Chris. Y si examinamos el maniquí con la ropa de Sam, ropa que luego no se pone y lo cual no entiendo, sirve como pista del hombre misterioso. Y la cámara que está a su derecha también. Cuando recojamos la cámara ya tendremos todas las pistas del hombre misterioso y tendremos el trofeo correspondiente. Si os falta alguna ya sabéis podéis mirarlo en la guía de coleccionables y si no ha salido en este playthrough pues podéis mirarlo allí y ver en cuál es la que os falta y en qué capítulo se encuentra y con qué personaje. Seguimos por la parte izquierda de la habitación y nos reencontraremos con Mike. Y tendremos un pequeño diálogo con él y podemos tomar cualquiera de las decisiones de diálogo. Ahora tendremos que abrir la puerta de Mike por el otro lado. Se trata de la puerta de la izquierda. No tiene pérdicas, seguimos el Quick Time Event y abrimos la puerta y ya podemos pasar. Bueno, esta es la última parte de esta parte del capítulo. Ya habremos conseguido todas las pistas del hombre misterioso. Seremos testigos de una revelación épica sobre la identidad del asesino. Esto provoca un hierármico muy fuerte y poco más. En el siguiente episodio creo que controlaremos a Emily, no estoy muy seguro. Pero esto ha sido de momento todo lo que podemos hacer con Sam.